Hola, hola, hola. Estoy en la trastienda del concesionario Hartley-Davidson de Alicante. Aquí normalmente no se tiene acceso, pero me han avisado porque han recibido una 120 aniversario que ha sido prácticamente imposible conseguir y ver estas motos. Yo no había visto ninguna en directo aún y la tengo aquí. Es una Road Fly 120 aniversario. Ya la podéis ver por aquí detrás. Además, está vendida, por eso está cubierto, no se puede ver, no está en exposición. Me la acaban de destapar y bueno, ya que yo tengo acceso, pues vosotros también. Voy a enseñarosla con detalle. Ok, pues aquí la podemos ver. Al final, la moto no deja de ser una Road Fly y con un color rojo candy espectacular y los detallitos del 120 aniversario. Esta moto ronda la frionera de los 40.000 euros. Está aquí tapada, veis que viene con toda la funda del cito de aire, es el motor 114, M8 y otro de los detalles que podemos encontrar del 120 aniversario es la tapita Foin Foin, donde lo marcan 120 aniversario con acabados en rojo. Aparte de que la moto, ya de por sí, en cualquiera de sus versiones es un espectáculo, pues en la edición 120 aniversario, pues mejor. Otro detallito es el sillón bicolor. Y bueno, son ediciones limitadas que vienen selladas. Aquí os lo enseño. La 256 de 1.600 unidades. Por eso ha sido prácticamente impoactible ver motores de estas, ni en ferias, ni en concesionarios, porque según me comentan aquí, en el concesionario, cuando el concesionario tiene la opción de juzgar para una moto, pues cuando tuvieron la oportunidad de pedir en las ediciones, solo tuvieron la posibilidad de pedir dos, porque estaba todo absolutamente vendido para Europa. No sé exactamente quién será el afortunado de llevarse esta unidad, pero mi más sincera enhorabuena, porque es una preciosidad. Bueno, aparte de esto, los emblemas de los depósitos creo que no se venden suelto, pero el point cover este lo puedes adquirir por separado, bien pagado, como casi todo lo que hace la marca. Y a ver, si no has tenido la oportunidad de conseguir una 120 aniversario, creo que la diferencia de precios de las ediciones normales está la 120 aniversario con aproximadamente 6.000 euros, que sinceramente te dan de sobra para comprar tu edición normal, si no la has podido conseguir, pintarla en rojo candy con estos detalles, y por lo menos ponerle el point cover. Entiendo que igual más adelante estos emblemas también se podrán conseguir, por lo que bueno, si no has tenido la posibilidad, no tendrás una unidad numerada y limitada, pero siempre en el mundo custom tienes la posibilidad de convertirla. ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal!